Con diez, muchas gracias, gracias por sus comentarios sobre el tema, bueno, sobre el tema de la audiencia de ayer en la tarde en el reclusorio norte con el señor Armando Escarce, a quien apodan el patrón. Y bueno, creo que si nos escucharon hicimos una crónica amplia con Miriam Moreno, yo tuve oportunidad de estar en la audiencia, de estar presente, de ver muy de cerca a esta persona y bueno, pues se queda por lo pronto cuatro meses en la cárcel. Él no objetó la medida cautelar, él no objetó quedarse en la cárcel, sí se opuso a la petición de la fiscalía, de la fiscalía quería que se lo llevaran a un penal federal, concretamente al de Almoloya, porque es el más cercano a la Ciudad de México. El señor Armando Escarce, el patrón, se opuso y convenció al juez, por lo pronto, por lo pronto, de no ser trasladado. Y así las cosas, las historias que nos tocan contar, Carlos Marín, buen día, buen día, periodismo en tiempos de la 4T, con historias. Bueno, en tiempos de la 4T y periodistas, particularmente uno que eres tú, afrontando, por ejemplo, lo que hiciste ayer, el temple que tienes de lo envidio, para haber estado frente a quien bien que organizó el ataque contra tu vida. Y así, ¿no? Ahí en el reclusorio norte. Te abrazo con mucho cariño. Gracias, Marín. El periodismo en la 4T, pues cae dentro de la serie de cosas que un gobierno ensobervecido por el refrendo virtual en las elecciones y el triunfo arrollador de la doctora Claudia Sheinbaum y de las gubernaturas y de los cargos legislativos, etc. Pues no le baja esa propensión que pienso patológica que tiene el 4Tismo a la persecución, a los encarcelamientos, a los linchamientos, como ocurre con el acoso, por ejemplo, al juez de la pesa, en lugar de seguir los canales lógicos de cualquier litigio en algo que se puede combatir por los canales judiciales. Piden juicio político y eso tiene mucho de hoguera pública, así como a la que fueron echadas varias personas, como 10, 11, en el salón tesorería, por el director de la unidad de inteligencia financiera, Pablo Gómez, con una forma, yo creo que muy retorcida y perversa, que es por una parte decir en sus labios que no hay persecución en contra de mi tocayo Lore de Mola ni contra Víctor Trujillo ni los demás. Imagínate, contra Silva Gerson, contra Guillermo Gérida, el gran Cristóbal Colón que descubrió el plagio de tesis de la ministra Germín Esquivel y contra Del Collado, que hace Fernando del Tragaluz, contra María Scherer, contra otras personas, dice no es contra periodistas, eso dice Pablo Gómez, en el salón tesorería del Palacio Nacional, mientras en el plasma o la pantalla grandota, se dice de televisión, de la pared, exhibía los nombres y los supuestos o probables pagos que Latinus hace a sus colaboradores. Entonces, por una parte dice el gobierno no persigue judicialmente a ningún periodista, pero los exhibe ahí para dejarlos expuestos, no solo a... Es la canalla, Marín, es la canalla, es la canalla, es el abuso del poder. Y además es un poder quejándose contra un periodista, un grupo de periodistas, una empresa periodística, de que lo calumnian. Es un poder chillón. Pero además este poder, con toda la fuerza, con todos los recursos, de todo tipo que tiene, acusando a un medio. Primero diciendo que llevan tres años investigándolo, híjoles. Sí, hombre. Tres años no le han encontrado mayor cosa. Y dos, ese poder, usando todos sus recursos para decir que ese grupo de periodistas son calumniadores. No, y no solo eso, los tachas de connotado a Loret, connotado enemigo. Fíjate nada más la perspectiva. No, sí, 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 sí. Y luego sal a la calle, Carlos. Tú lo has vivido, lo hemos vivido. Sal a la calle, ¿no? Con gente que... A la gente le está diciendo constantemente el poder. En ocasiones el presidente de la República, en ocasiones los suyos, son unos calumniadores, son unos mentirosos. Señalando a personas, a individuos, a seres humanos, cuando pregonan, cacarean, que es el gobierno del humanismo mexicano. Pues, ¿qué falta de consideración y de humanidad dejar expuestos a estos seres humanos y a sus familias? Caray, pues, a una agresión o a alguna fregadera física. Aún no quiero imaginar qué tipo de consecuencias puede acarrear el encono de las turbas que las hay en contra de quienes el cuatoteísmo señala como sus enemigos. Y me pregunto, de no haber sido tan arrollador el triunfo en las elecciones, tendrían estas actitudes. Pues, no lo sé. Lo han tenido, lo han tenido, Carlos, durante todo el sexenio. Es el poder sirviéndose de todos los instrumentos del poder para agredir sistemáticamente a periodistas, a comunicadores. Diciendo que están ejerciendo su libertad de su derecho de réplica, que es el diálogo circular. No importa nada más la barbaridad que entraña que digan que ejercen su derecho de réplica cuando la réplica debiera ser dirigida específicamente a algún medio para que se aclare cualquier cosa. No, aquí es encender una hoguera y echar fuego a quien se les da la gana. Es escalofriante, Ciro, y me parece que la defensa que has hecho del oficio periodístico y de la libertad de expresión en el cumplimiento cotidiano de tus tareas, honra al oficio. Que no nos vengan desde el poder, desde el poder, a decir que se sienten agraviados porque un medio o un periodista o un grupo de periodistas los calumnian. Sí. Y que por lo tanto ellos tienen derecho de hacer cualquier trapacería, cualquier canallada. Ándale. Cualquier canallada, que es lo que hace. Y luego a decir un poco que, pero bueno, debemos agradecer que se mantiene la libertad de expresión. Sí, además dicen la mentira de que apenas se vive la libertad de expresión, pues se ve que acaban de nacer. Sí. ¿Tú en dónde trabajabas en 1976? En 1976 estaba saliendo de exencio. Saliendo de exencio. Saliendo de exencio. O fundando procesos. Pero bueno, para algunos de ellos la historia empezó en el 2018, porque así les conviene su narrativa. El caso de Pablo Gómez, caray, proviene de una generación, de un movimiento como el del 68. Y yo creo que con actitudes como estas en que se convierte en un comisario político. Sí, lo escribe eso. Traiciona los ideales libertarios del movimiento del que tanto... Del 68. Gracias, gracias, Carlos. Gracias, Carlos Marino. Un abrazo, Carlos. Gracias, un abrazo. Gracias, adiós. Volvemos. 920.